Descansa ya Oí la voz, no vi la voz Que me insistía dulcemente en hacerme descansar ¿Quién eres tú? Mi dulce voz ¿Quién eres tú y por qué te empeñas en hacerme descansar? Son mi dolor y mi aflicción Y mis tristezas y mis cargas que me enviden escuchar Yo soy Jesús de Nazaret Tú eres mi hijo, hoy te amo, hoy te quiero en libertad Por ti morí en una cruz Y con mi sangre yo pagué lo que costó tu libertad Descansa ya Descansa ya ¿Quién eres tú, dulce voz? ¿Quién eres tú y por qué te empeñas en hacerme descansar? Son mi dolor y mi aflicción Y mis tristezas y mis cargas que me enviden escuchar Yo soy Jesús de Nazaret Tú eres mi hijo, hoy te amo, hoy te quiero en libertad Por ti morir en una cruz Y con mi sangre yo pagué lo que costó tu libertad Descansa ya Descansa ya Descansa ya